Siempre hace atragantar a uno. Todos los domingos es su tarea, ¿no? Se come bien, pero no es gratis. En este caso que la chica es Cudero. Sí, sí. ¿Para comer el Cudero? No, fue hablar de... En realidad no fue hablar. Dicen, dicen que ella había pedido que como trabaja en la productora de Mirta, el ex Martina Mestoy, había pedido que ella iba con la condición que no estuviera la productora, que no hablara por teléfono y que no mandaran algún tuit. Esa es la historia. Ya se lo contó. Siempre ansiosa por figurar, la incontrastable Silvina S. Cudero fue a picar algo al tenedor libre de Mirta, ¿viste? Pero antes impuso condiciones para que no se intentara cruzarla a o vivo con el larbón de su ex Martina Mestoy. Y si bien la chica aceptó sus pretensiones, se las ingenió fenómeno para hacer que la petulante vedetonga se terminara atragantando en su mesa. Parece que tenía un ex novio que, bueno, está bien tirando los trapitos al sol de lo que pasó con Silvina. Lo hice por necesidad. No está mentirando prácticos, está inventando una historia. No me digas mentiritas, es que duele... Las exigencias de Silvina S. Cudero para ir a lo de Mirta. ¡Un chorizo! Martina Mestoy dijo que Silvina S. Cudero puso condiciones para ir al programa de Mirta Legrán y que lo censuró. El guiso, papa, pan. Ay, qué rica que está la papa. Silvina pidió que yo no esté en la productora ese día. O sea, Martín, ¿no? Además, les dijo a los productores que no pasaran ningún mensaje en Twitter, que hable de mí y menos que yo pueda salir por teléfono al aire. Y sí, por supuesto. La verdad, no tengo ganas de ir para cruzarme, para hacer... Porque no es lo que intento hacer, no lo quise hacer en su momento, menos lo voy a hacer ahora. Amor, perdóname, perdóname. Eso no me parece una censura, al contrario, ahí se puede salir en todos los programas, de hecho, lo hace. Sí, sí. Es que está tan divertido el tema, ¿no? Que hasta me quita el hambre, con eso... Sí, sí. No, no es divertido el tema. Y te lo comiste vos, ¿verdad? Ah, vos le pegaste a... ¡Wow! ¿A quién? ¿A quién? Al último novio. Soy yo. No, para nada. Él dice que estaba aquí. Llegó tarde, estaba acostado y vos llegaste, que le pegaste, que le diste unos golpes tremendos en la espalda. Quiero ser Marina. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡C*** yo a tu madre! ¡P*** para que hacer reuniones y no tenés sal! ¡Sal Marina, te pedí! Tweet de Martina Mestoy. Que explique lo que pasó esa noche. Que explique por qué en Mar del Me fui una semana a un hotel. ¿No se da cuenta de que agredió a dos ex y uno dijo que fue un momento muy estúpido de la vida salir con ella? ¿No le hiciste juicio? Sí, le hice juicio. Porque sí, Mirta, me parece que como todo, uno puede hablar porque hablar es gratis. Yo puedo decir cualquier cosa. Yo prefiero vencer a Consoladores. Y la verdad que a veces no está bueno. Uno tiene que medir las cosas que dice. ¿Y que le midé 23 centímetros? Había que comer todo de riquísimo. Y yo ayer viendo el programa de Mirta lo que veía era una actriz mediocre. La mesa está servida. Que se había olvidado un poco el libreto porque no se entendía nada. Lo dejo a tu criterio. Ella minimiza la parte de la agresión con decir que yo soy un buscafama. Y hay mucha gente que se agarra a eso y dice, que buscafama, que p***o. Soy yo. ¿Qué sé yo? No, hermano, estoy hablando de una mujer que es agresiva. Porque como no se sienta, p***o. Soy un poco celosa, sí. Y ahí te baja la furia, claro. No, para nada. Vení, p***o, hermano. No me mire acá. Vení, la p***o. Te corto, Gil. Vení, vení, que te corto. Gil, de caucho. Me está fuerte, lo repito. Vení, vení, que estoy más loco que vos. ¿Qué querés vos? ¿Querés que te la pongas? Una vez en Mar del Plata, que nosotros, yo la acompañé toda la temporada en una discusión, me pegó un cachetazo. Estábamos discutiendo el auto y me pegó un cachetazo y luego me dio vuelta a la quita. Porque había sido. Con la puncente colaboración de la petardera Barbie, Mirta desplegó una batería de atremebundas preguntas sobre los floridos pormenores de la reciente ruptura sentimental de Scudet, ¿viste? Y así fue llevando a la vedetonga a ese terreno pantanoso tan buscado en la caja boba nuestra de cada día. Situación que fue contextualizada en diferido con los coléricos comentarios del muchachito en cuestión. No hay mucho para... No hay mucho para... No, el auto. Barbie. Parece que aparece todo ahí. Barbie. ¿Cómo fue todo el auto? Miré de la mejor manera con él. ¡Sangre! De la mejor manera, pero esto se va a... El auto que ganó que ganaron es lo de Susana, ¿no? Sí. No, esas cosas que me pasan a mí. Nos lo dieron a los seis meses o algo así. En el momento que los ganamos él lo quería vender porque tenía una deuda o algo así. O algo así, o algo así. Y no me pareció porque yo también tengo deudas que pagar de mi hipoteca, de mi departamento. O algo así, o algo así. Bueno, entonces pasaron los meses y con el tiempo decidimos cambiarlo por un modelo mejor porque nos habían dado el base y había que poner una diferencia. O algo así, o algo así. Y además quedó en eso. Dijimos, bueno, si ponemos la diferencia entre los dos, se nos hace más leve tanto dinero. O algo así, o algo así. Tweet de Martina Me Estoy. ¿Cuánto me dio? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué cuente? No cuenta nada. Detalles como yo. Cuando llegó el momento de hacerlo, dijo, bueno, pero la verdad es que yo no tengo la plata. La guita, la billuya. Mejor paga todos vos y en un futuro, cuando renovemos el auto, le digo, no, pará, si yo voy a pagar todo, si voy a pagar la patente, si voy a pagar el seguro, si voy a pagar todo, entonces el auto es mío. Mentira, me estás mintiendo. A mí me parece muy mal un hombre que ha salido con una mujer que salga a hablar en los medios y a despotricar. Me parece de muy mal gusto. Mirta, el hombre... Es muy mal gusto. Tronco venoso de frutilla. El tema del auto yo no lo entiendo cómo lo explica ella y mirá que yo lo vi, pero no lo entiendo cómo lo explica. Este... No me dio nunca en la vida plata y lo va a tener que demostrar. Piripipi, piripipi. Hay un montón de maneras de ser famoso y una que es conmigo en los últimos años es denigrar a alguien o usar a alguien para hacerlo. Dudo. Tweet de Martina Mestoy. Claro, como llegaste vos, genia. Denigrando, hablando y colgándote de Alfano. ¿Te cayó algo, Barbie? No, no, que le quería dar algo a Silvina. Pan, salame... ¿Qué? Le quería dar algo a Silvina porque se comunicó conmigo Martina Mestoy y me alcanzó esta cosa. ¿Qué cosa? Me alcanzó el álbum que hicieron los dos juntos que te lo quería devolver. En cámara. Y sí, Mirta. ¡La c*** que me parió! ¡La c*** que me parió! El iPad. ¡Ay, mi computadora! Es un cano increíble. ¡Un retrato hermoso! ¿De qué querió todo esto? Me lo dio Martín. Soy yo. No puedo creer lo que estoy viviendo. Me parece muy bien. Me parece muy bien. A mí me parece muy mal un hombre que ha salido con una mujer que salga a hablar en los medios y a despotricar. Me parece de muy mal gusto. Mirta, de muy mal gusto. A mí me gustaría verla una vez, sincera una vez, a esta chica diciendo, la verdad, me equivoqué. Pero... La pelota no... La pelota no se me ha hecho. Y la verdad que me sentí muy acompañada, Mirta, déjame decir, por todo el medio. Solidarizándose conmigo en esta situación. Obviamente, todos los hombres y todos mis amigos ni te digo lo que quieren hacer. Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, dos dedos, tres dedos. De Martina me estoy. ¡Qué hija de mil! De esta manera, Escudero le quiso marcar la cancha a Mirta antes de entrar a jugar y como era de esperarse, la veterana chica y no dudó en hacerla transpirar la camiseta del Olimpio. Bueno, bien por el medio en general que tomó partido y se solidarizó con la chica Escudero, ¿no? ¿Qué es lo que me dijo? No, en la campaña. Yo me fui la rica con Silvina Escudero. Si era en la campaña no la vi. Para mí este chico está pagando una prenda, ¿viste? Que en el club hicieron una apuesta, perdió y la prenda es tenés que exponerte a esto. Tenés que salir con la tela a hablar mal de tu ex. Gastón, el tema es así. ¿Qué pasa si ponele, vos ahora ya estás casado, pero cuando estabas de novia, de golpe viene tu novia, se sienta acá y cuenta, vos conviviste seis meses con ella, un año con ella. Se sienta acá y dice, no, la verdad, nos vimos de vez en cuando. Bueno, lo que le duele a él es que ella no haya reconocido la relación. Eso. Esperá, dame un minuto. ¿Pero el recorso tenemos que hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un minuto, en un minuto estamos, quédense. ¿Qué pasó? Porque como no se sentó, porque estaba así. Todo lo que él supo lo aprendió de ella. Ahí la tenés, Pablo. Si hay alguien que mande aquí en este barrio a esta señora. A ver si usted de pronto nos puede dar una ayudita con el tema de la distribución. Gracias por su confianza y toda su ayuda. Llega la patrona del patrón del mar. Quiero que empiecen a solucionar todo para empezar a distribuir. Bueno, entonces quedo muy pendiente. Basada en hechos reales, llega la viuda negra. Impactante estreno. Muy pronto por Canal Web. The Golden Secret. Her Golden Secret. By Antonio Banderas. Mi Fanta tiene sabor a una explosión de naranjas. Mi Fanta tiene sabor a... Una burbujeante aventura. Mi Fanta tiene sabor a... ¡Ya sé! Tiene sabor a un día increíble al aire libre. ¿Y para vos? ¿Qué sabor tiene tu diversión? Más Fanta, más diversión. Mi pelo me hace sentir hermosa. No puede estar seco y sin vida. Nuevo Elvib Óleo Extraordinario. El poder nutritivo de seis óleos transforma la fibra capilar sin dejarla pesada. Deslumbra con un...